Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Tower of Fantasy con las recetas de la cocina, con todas las recetas que hay al menos a día de hoy pero este vídeo también nos va a servir para futuro porque vamos a usar una web y la web sí que se va a actualizar los vídeos por desgracia a día de hoy no hay una forma de actualizarlos sin hacer uno nuevo pero ya os digo que si vamos a la web el día de mañana dentro de un mes, dos, tres, cuatro, lo que sea si hay recetas nuevas ahí van a estar entonces la página es esta miacorp.es os dejo el enlace por supuestísimo en la descripción la está haciendo Kira mi pareja que se ha hecho desde el principio desde cerito y yo le estoy dando dentro de lo que puedo a rellenar cositas de información y demás esta página aparte de lo que voy a enseñar hoy que es para la cocina evidentemente es una data base para tener información de los personajes matrices guías y demás así que echarle un ojito porque aunque aún sigue en construcción está funcional activa pública y la vais a poder usar desde ya por ejemplo con lo que hemos venido hoy para la cocina si vamos aquí al apartado de cocina vamos a ver toda la lista de los platos que hay a día de hoy en global para nosotros vais a ver aquí por ejemplo que yo ya los tengo todo marcados porque si hay una función de activar y desactivar las recetas que tenemos porque está esto para que sea mucho más sencillo conseguir todas las recetas porque están en el orden en el que salen en el robot de cocina dentro del juego de tower of fantasy entonces tú te pones y dices vale yo tengo hongos fritos tengo pescado tengo pan no sé qué y de repente en tu juego pasas del pan al huevo frito eso quiere decir que estas dos entre medias no las tienes entonces por ejemplo yo no las tendría por decirte las desplicaría porque por defecto evidentemente viene desplicadas vale yo las tengo todas explicadas porque ya tengo todas las recetas en el juego vamos aquí y decimos vale como se hace la carne chisporroteante pues necesitamos dos de carne que tenemos que hacer para hacer una receta bien hecha poner los dos de carne en este caso para la carne chisporroteante y como podéis ver que aparte de esto también es guía aquí en la parte de arriba tenemos que cuando aprendemos una nueva receta añadir más cantidad de los ingredientes requeridos o completar con agua aumentará tu probabilidad de desbloquear la receta en cuestión trata de llegar al 100% para asegurarte la creación porque sí que es verdad que por ejemplo tu mejor dejas la receta al 70% y puede fallar el agua carbonatada es la mejor opción para rellenar entonces este agua se puede comprar en diferentes npcs cada día hay un límite de 99 en varios npcs dentro del juego así que los podéis comprar allí entonces en este ejemplo que estoy poniendo yo pondría en la parte de creación de la comida carne de cacería por dos y luego rellenaría con agua hay veces que si hay dos recetas que se parecen mucho en este ejemplo no te sé decir pero ponte que hubiese otra comida que usa también dos o tres de carne o cosas así es muy posible a veces pasa que os salga una receta que no es porque usan ingredientes parecidos pero si persistís un poquito o ajustáis bien estas cosas que tenéis aquí estos ingredientes os acabará saliendo la comida el plato que queréis lo desbloquearéis y por tanto podéis ir al juego a conseguir unos cristales oscuros entonces en un robot de cocina por ejemplo este hay varios en todo el juego le damos aquí a creación en la parte de aquí abajo y yo pondría por ejemplo los dos de carne de cacería vale como está ahí puesto y ahora sólo tendría que rellenar por ejemplo con agua porque ya veis que aquí hay un porcentaje de tasa de éxito si yo quito el agua y se dejó las dos de carne hay una tasa de éxito del 14% esto quiere decir que el 14 por ciento prioridades de que salga bien la receta y hay el otro porcentaje de que falle y salga una comida mal hecha entonces querría rellenar por ejemplo con agua y si llegamos al 100% nos aseguramos de que al menos una receta vaya a salir bien ya que en este caso es esta entonces yo le daría a cocinar y se desbloquearía la receta en concreto que sería lo de la carne chisporroteante yo ya lo tengo entonces no lo voy a hacer para no gastar materiales una vez que desbloquees una receta o varias lo que queráis si vais a la parte de aquí arriba a la derecha podéis ir clicando en las diferentes recetas que os hará aquí cinco cristales oscuros cada vez que desbloquees una receta vais a conseguir cinco cristales oscuros no es muchísimo pero oye están ahí y total queremos recetas para también tener diferente variedad de platos para el futuro entonces en este ejemplo yo ya habría conseguido la carne chisporroteante la clicaría y se sumaría aquí al total yo por ejemplo ya las tengo todas las clico todas y está en 75 de 75 a 6 sé que tengo el total pero atentos como veis aquí pone recetas disponibles 74 75 con el estofado horrible os explico qué significa esto el estofado horrible es una receta realmente pero no cuenta en este total es una receta que es cuando tú fallas un plato te sale estofado horrible pero realmente aquí tenéis 74 que es el máximo que a día de hoy en este vídeo podemos conseguir por supuestísimo si vamos a otra parte de la página o salimos de la página o lo que sea y volvimos a cocina siguen clickeadas como lo habéis dejado vosotros así que no os preocupéis de salir de la página o de tener que apagar ordenador o lo que sea porque lo que marquéis se va a quedar y os va a servir de guía para el día de mañana cuando queráis tratar más si no quieres hacer todo de golpe y demás pero ahora queda otro caso por ejemplo bajamos y decimos vale tengo aquí todo tengo aquí todo me falta por ejemplo la calabaza de manteca crocante que es este material que es este ingrediente que es la calabaza de manteca bueno pues debajo de mi cabeza la estoy hablando porque soy un cabezón veis aquí lo veis pone un enlace a un mapa interactivo le clicamos y se abre este mapa interactivo que está muy bien entonces está en inglés pero no es problema porque ya veis que están los dibujitos las imágenes de los ingredientes entonces esta calabaza que necesitamos nosotros de manteca aquí pone melón pero bueno vemos el dibujito le damos y salen aquí en el mapa en este caso por ejemplo estaría aquí en la parte de minas y aquí en esta otra parte también de las mina corona y con esto puedes hacer con todos los ingredientes por suerte en tanto en la página que ya estáis viendo aquí todos los ingredientes con sus imágenes correspondientes del juego y también en el mapa interactivo tenéis las imágenes de los materiales así que debo que esté en inglés en chino o en idioma inventado que lo vais a poder ver con las imágenes así que clic en lo que necesitáis y lo podéis ver dónde están dentro del juego de tower of fantasy por supuestísimo como os he dicho si se actualizan las recetas si hay recetas nuevas y demás podéis venir el día de mañana a esta misma página y os saldrán estas nuevas recetas y por supuestísimo las tendréis desplicadas porque no las tendréis así que os será mucho más fácil hacer las recetas nuevas porque sabréis al instante y con una miradita cuáles son las cosas nuevas que han añadido al juego y por lo tanto podréis conseguir los ingredientes mucho más fácil y por supuesto las recetas con sus correspondientes cristales oscuros suscríbete con el pingüinito y si ya lo estás vídeo por aquí espero que te haya servido no dudéis en seguir mirando esta web porque va a estar actualizada como data base para todo el juego de tower of fantasy nos vemos en los próximos vídeos de guías y demás de este mismo juego adiós